Kenneth Smith Ramos, jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, de la Secretaría de Economía, dijo en su cuenta de Twitter que las reuniones en Washington fueron constructivas. Reuniones constructivas en Washington acompañados de integrantes del equipo de transición. Además, adelantó que se trabajará en todos los capítulos de la negociación. En particular, se buscará cerrar los capítulos de modernización que tienen un avance de entre 80 y 90% como el aduanero y facilitación comercial, el ambiental, servicios financieros, textiles, energía, comercio digital, entre otros. La discusión del TLCAN, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, externó hoy su expectativa de que Canadá se reincorpore al proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de México. El Estado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, lo que espero es que tenemos que involucrar a Canadá, ya sea dos, reuniones, bilaterales o una trilateral, lo que sea que acordemos hacer, dijo Guajardo poco antes de reunirse con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. Guajardo relató que, en este segundo día de contactos, la expectativa apuntó a relanzar algunos de los temas específicos y buscar mayores avances. Lo que hemos acordado es el proceso y métodos, y empezar a resolver desde los temas menos complejos hasta los más complejos, apuntó. Habrá TLCAN en agosto, confía Enrique Peña Nieto Jesús Seade, designado como jefe negociador del TLCAN por el equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue igualmente mesurado en sus declaraciones ante los reporteros. Ayer México hizo unos planteamientos, y ahora vamos a continuar la discusión, buen ambiente. Vamos a ver, declaró a su arribo a la sede de la representación comercial de Estados Unidos. Poco después, ambos, acompañados por el canciller mexicano, Luis Videgaray, abandonaron el edificio sin ofrecer declaraciones. La cancillería mexicana informó en un comunicado que los equipos técnicos de ambos países continuarán trabajando durante los siguientes días en preparación de una próxima reunión ministerial. Con información de Foro TV y Notimex JLR.